Una canción de los años sesenta Mamita querida Madmon Boy Yo te di mi amor por un día Y después sin querer te perdí No creí que el amor existía Que también lloraría por ti Mas todo pasa, todo pasará Y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad Cuando se brinda el corazón Volveré a querer algún día Ahora sé que no voy a llorar Si en mí ya no hay alegría La esperanza me hace gritar Mas todo pasa, todo pasará Y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad Cuando se brinda el corazón La, 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 la La, 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 la Gracias.